¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un jabón para lavadora, este va a ser en polvo y esta receta te la comparto, de hecho es una receta bastante popular en los Estados Unidos, de ahí es como me la pasaron gente que conozco y que reside allá y dicen que es bastante efectiva, así que ahí te va lo que vas a ocupar. Algunas de las cosas, mejor dicho la mayoría las consigues en el supermercado o también las consigues en las tlapalerías e incluso en las ferreterías. Vamos a ocupar jabón de barra, de este de lavandería, esta marca yo voy a usarla, es bastante popular aquí en México, el jabón sote, pues si no tienes este jabón puede ser de cualquier jabón en barra para ropa que tú encuentres. Vas a ocupar bicarbonato de sodio, también ocupas el polvo OxyClean, borax y este polvo que también se llama así, super washing soda. Bueno, para empezar también ocupamos un rallador porque vamos a rallar la barra de jabón y un recipiente donde lo vamos a almacenar. Voy a rallar el jabón y ahorita les digo lo que sigue. Yo solamente voy a rallar la mitad, de hecho ocupa 200 gramos nada más y en la otra mitad después les voy a decir cómo hacer otra receta casera y lo que vaya rallando lo voy echando en este recipiente. Voy a cortarlo por la mitad, me quedó jugo en cubero. Ya lo corté, de hecho quedó un poquito, poquitito más grandecito este pedazo que el otro, por eso este es el que voy a usar. Ahora sí, procedemos a lo que ya les había dicho. Termine de rallar el jabón, ahora lo que voy a hacer es que en la licuadora voy a agregar un poco, solamente la mitad y lo voy a pasar a triturarlo ahí. Bueno, ahora lo que hacemos antes de triturarlo, aquí quedó un poquito de jabón, de este producto ocupamos una taza y media y lo que haremos es que vamos a echar una taza completa acá y media taza a la licuadora junto con el jabón porque este está un poquito como les dijeran húmedo por así decirlo y es para que se haga el polvo más finito. Y bueno comenzamos, vamos a abrir aquí. Ahora sí lo voy a ir agregando media taza de washing soda acá con el jabón. Y así pasamos. Pueden usar un procesador de alimentos y ahí va a ser de hecho más rápido el tiempo en lo que se va a moler el jabón. Y ahora sí, ya quedó y vamos a vaciarlo junto con el resto de la mezcla que puse acá del washing soda. Vamos a echar el resto del jabón. Así es el borax. Ahora lo agrego la taza acá y la media taza con el jabón. Ahora sí, pasamos a triturar. El polvo que ya echamos del jabón este triturado y el borax y el washing soda. Ahora solamente queda agregar solamente media taza de bicarbonato oxiclín. Ya trae su cucharita medidora. Agrego oxiclín. Y solamente queda combinarlos todos. Si notan que quedan algunos grumitos, estos los pueden deshacer a mano pero lo van a usar en la lavadora. Pues no habrá problema porque ahí solo se van a deshacer. Ahora sí, vamos a combinarlos. Y es así como tenemos un eficiente detergente en polvo. Les pido por el momento y después vendrán otras recetas más. Nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Bye. Gracias por ver el video.